Ay, ay, mira, güey. No, la lazadera está muy bien. Está muy bien la lazadera. Vamos a vender esa foto en internet. A ver cuánto nos da, chiquitín. Vale, güey. No lo ves con la tira. A ver. Mándame esas fotos. Estas me vas a poner en mi USB para sacarlas. Ir ahí a las de Kodak.